Yo creo que cada uno responderá frente a sus votantes, pero que es lógico que haya muchos de los votantes que se han acercado al centro-derecha a cualquiera de las tres formaciones que se han postulado en ese segmento. El Partido Popular y Vox, por razones obvias, y Ciudadanos, porque ha querido cambiar lo que hasta entonces era un espectro al que no aspiraba, porque siempre se definió en una línea que no tiene nada que ver con la que ha defendido en estos últimos comicios, y de hecho a la vista está la carta durísima que le dirigía uno de los fundadores de Ciudadanos, el señor Francesc de Carreras, al señor Albert Rivera, en los últimos días, sobre cómo reflexionar y sobre cómo volver a recuperar esa socialdemocracia constitucional, que era el motivo de nacer Ciudadanos en su día en Cataluña, para defender ese hueco abandonado en el discurso antinacionalista por un partido de izquierdas como era el PSC en su momento. Yo creo que van a pasar factura muchas cuestiones de las que hemos visto en los últimos días, los cordones sanitarios, por supuesto, porque son absurdos. Yo me sorprendo de ver que tal tildan de extrema derecha Vox cuando estamos viendo que la extrema derecha real y la extrema derecha a la que se enfrenta a Europa es el nacionalismo independentista catalán en los últimos días, con las actitudes de Quintorra y otros políticos catalanes que están en la poltrona, y me sorprende precisamente que cuando se trata de tomar decisiones que tienen que ver con lo que va a resultar mejor para los ciudadanos, esto se convierta en una subasta de puestos y en un intercambio y un forzar los límites del reparto de poder.